A ti que me has pillado observándote en silencio, como tratando de darle explicación a tu belleza. Dicen que la belleza es lo que uno ama, si esto es así, o tú eres muy guapa, o yo te quiero mucho. Cambio el clima con la mente, llevo la rima al clímax, quito las nubes de la cima para que estés caliente. Y no es que fuera yo un valiente, pero maté al dragón y fuimos como dos adolescentes hacia aquel vagón. Necesito agradecerte este afecto natural, sin calcular, es tu amor sin cláusulas. Inauguras el día con fábulas, como un caballo blanco te sientes, odias las jaulas. Te traje un trozo de horizonte y nunca estuve en él, mírame a los ojos de nuevo y te lo descubriré. Dime que sí, otra vez con la mirada y en aquel vagón supimos que la suerte estaba echada. Tu alegría gratuita, tu sonrisa por defecto, ni que el mundo fuera perfecto. En serio, eres para mí un misterio, te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Y si lo pienso desde que te tengo nada es igual, porque tú me has demostrado ser un ser especial. Con tu extraña elección, no sé lo que llamó tu atención, si no me cabe ni un defecto. Pero pronto te convertí en la causa por la que luchar. Pronto supe que tenía muchas cosas que cambiar. La pereza erradiqué, enemiga de mi amor, al fin me voy a dedicar a devolverte este favor. Este favor de acompañarme y ayudarme en los caminos de la vida y en el trabajo también. Armonizando mi caos sin contagiarte de mis depresiones y malos humores. Dile a los MCs que lo único que tengo de genios mal genio. Dile a las chicas que soy como un crío pequeño, que nunca tengo sueño. Que vivo en un alambre por la presión, pero siempre tengo hambre. De tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto, ni que el mundo fuera perfecto. En serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Tú no eres tímida, tú no eres tibia, me das envidia. Contigo quiero estar, eres mi amiga y mi maestra. Libia, mujer anfibia. Contigo sé que no me voy a apalancar, mi Cleopatra. Llévame a Nueva York, quiero pasear a tu lado. Anónimo, como si fuéramos los últimos romanticistas. Que bailan abrazados entre los turistas. Mucho viaje queda por hacer y cuando estamos separados, te llevo dentro de mi ser. Te mando ángeles allí donde estés. Igual que cuando estoy de bajón, siempre me acuerdo de tu alegría gratuita. Tu sonrisa por defecto, ni que el mundo fuera perfecto. En serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Mujer trabajadora, fuerte y luchadora. Mujer leal, por eso tu hombre te adora. Yo te he visto levantar un imperio sola. Y vi tu empeño en evolucionar como persona. Yo voy a estar ahí, a tu lado crecí. Los dos crecimos, sí, claro que sí. Yo de todos los posibles caminos elijo uno. Y de todas las posibles compañías, te elijo a ti. Siempre nos quedará la Riviera Maya. Llévame a envejecer aquella playa. Con tu sombrero y tu botella de cerveza verde. Viendo los barcos que se alejan y se pierden en... Tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto. El mundo se me antoja perfecto. En serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Tu alegría gratuita, tu sonrisa por defecto. El mundo se me antoja perfecto. En serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Tu alegría gratuita, tu sonrisa por defecto. El mundo se me antoja perfecto. En serio, eres para mí un misterio. Te quiero todo el rato, te quiero todo el rato. Te quiero todo el rato, te quiero todo el rato. Todo el rato. En serio, eres para mí un misterio. Todo el rato.